Entonces, si yo digo ahora quién es Temujin, ¿sabéis quién es Temujin? Para empezar, ¿sabéis dónde está Mongolia? Temujin es el nombre de Gengis Khan. Gengis Khan es el apodo. Luego veremos qué significa. Temujin es el niño que nace en la estepa. El niño que nace en la estepa, en ese medio hostil completamente, un medio hostil, un medio que justamente cuando Temujin nace, o en la época de Temujin, había habido un cambio climático bastante tocho, es un cambio climático que se da en la edad media en esa zona, que hace que haya mucha sequía y que los pastos se estén agotando. Y haya muchísimas, muchísimas, muchísimas peleas entre las tribus de la zona. Es una zona dividida en diferentes tribus. Cártaros, Katakirai, o sea, hay muchos nombres muy raros, pero bueno, lo más importante en este caso son los mongoles en sí, por lo menos la tribu donde vivía Gengis Khan. Otras tribus de mongoles también, algunos incluso eran cristianos, nestorianos, había otros musulmanes, había gente que tenía influencia de religiones budistas, aunque la religión principal para todos los mongoles, o por los mongoles por lo menos de la zona noreste, era el Tengri, era adorar al cielo. El dios era el cielo. Que esto pasa mucho en las tribus de toda esta zona. Que adoran siempre como... El dios principal es el cielo, siempre. El Tengri le llaman ellos. Gengis nace, nace y es hijo de un Khan que se llama Yesugei. Yesugei desciende del primer gran Khan que consiguió aunar a la gran mayoría de tribus de Mongolia, que luego en la guerra contra los tártaros, que es otro pueblo que vive allí, pierden la guerra y vuelven a... se digregan y cada tribu va por su lado, ¿no? Digamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que de ese gran Khan que unificó a las tribus, pues creo que es el bisnieto o el tataranieto Yesugei, pues Yesugei rapta a una señora de otra tibu mongola, que se llama... creo que era... seguro... Joelun creo que era. Y de Joelun y Yesugei nace Temujin, con cinco hermanos más. Creo que son seis hermanos. O siete hermanos. Temujin va creciendo y a los nueve años su padre decide que hay que buscarle matrimonio al niño. Hay que concertarle un matrimonio ya para poder seguir creando lazos. Y buscan en otra tribu, que no diré los nombres porque si no va a ser un follón, buscan a una niña de similar edad para que en un futuro, cuando sean mayores de edad, se puedan casar. Entonces, se promete con... su mujer se llama, lo tengo que contar, con Borte. Una niña de nueve años. Se prometen. Temujin se queda un tiempo viviendo allí. Sí, porque Yesugei, sí, era descendiente del Gran Khan, pero era pobre como las ratas, no tiene para pagar la dote, y Temujin se tiene que quedar un tiempo viviendo con ellos, pues, ayudando a la tribu, a la tribu de su futura esposa y tal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se vuelven, Yesugei y el padre con Temujin, vuelven hacia su tribu, se encuentran con un grupo de tártaros. Que están allí sentados bebiendo. Yesugei, que ya había tenido guerra con los tártaros, cree que no lo van a reconocer y se sienta con ellos a beber algo. Los tártaros lo habían reconocido, y es más, lo habían reconocido y le envenenaron. Le dan la sopa o leche de Jack o no se sabe... Le dan algo para beber, se lo bebe, y al volver a casa él se empieza a encontrar mal y acaba muriendo envenenado. Vale, pues tenemos a Temujin sin padre, con nueve años. ¿Qué? Tenemos que escucharte mucho y fuerte que este... ¡Ay, ay, ay, muchas gracias! Temujin con nueve años se queda sin padre. Se queda sin el Khan. La tribu se queda sin su Khan, que está el gran Khan y luego están los pequeños Khanes. Se quedan sin el Khan. ¿Qué es lo que pasa? Que toda la mayoría de gente que vivía con ellos abandona a Temujin. Bueno, a Temujin no, a la familia de Temujin. Porque, esto no lo he dicho, que se me ha olvidado, a Temujin lo capturan los tártaros y se lo llevan. Está un tiempo con los tártaros, pero el niño consigue escaparse y volver con su tribu. Esto no se sabe muy bien. Seguramente sea un poco de inven para agrandar la leyenda de Gengis. ¿Y qué es lo que pasa? Que casi toda la tribu abandona a la familia, ¿vale? Porque ya no son nadie, ya no tienen poder. Jesucristo está muerto. A nadie le interesa. Cuando es adolescente, casi adulto ya, a Temujin lo vuelven a capturar los tártaros y se lo vuelven a llevar y Temujin se vuelve a escapar. Esto también yo creo que es parte de la leyenda que este rigor histórico tiene poco. Temujin se vuelve a escapar. A ver, él va hablando con los amigos de su padre. Va a hablar con... Ay, ahora estoy haciendo la memoria. Voy a abrir los apuntes porque si no me acuerdo. Vale, va a hablar con Togrul, que Togrul era un Khan muy amigo de su padre, de Yisugei. Eran hermanos de sangre, de hecho. Esto se lleva mucho en Mongolia, el tema de hermanos de sangre y todo el rollo. Va a hablar con él y se hacen aliados. Total. Y se pone al servicio de Togrul, de este Khan. Temujin crece y al tener la edad de casarse dice, vale, yo estoy prometido. Y vuelve a la tribu de Borte, de su futura mujer, y se casan. Al casarse, se vuelven todos muy felices, que alegría, toda la tribu de Borte se la lleva a Gengis Khan con su propia tribu y empiezan a unificar porque eran pueblos nómadas. Era gente que iba viviendo, literalmente, de lo que pillaban. De hecho, la economía principal del pueblo mongol es el caballo. El caballo mongol veis que son como muy chaparritos. Son caballos fuertes, pero muy pequeñitos. O sea, literalmente, cuando veis los caballos mongoles y veis a algún mongol subido en un caballo, porque todavía existen estos caballos, veis que los pies casi le tocan el suelo. Son caballos muy pequeños, pero súper resistentes. Son duros como un demonio. Son duros como diablos estos caballos. ¿Veis? Con cara de mala leche encima. Absolutamente toda la economía mongola se basa en el caballo. Absolutamente toda. Aquí, ¿veis? ¿Veis que son muy pequeñitos los caballos? Son enanitos. Son enanitos. Lo usan para carne. La sangre la usan. Los van desangrando y usan la carne. Los pelos, el cuero, todo se aprovecha. El caballo es como nuestro... Para ellos el caballo es como nosotros el cerdo. Se aprovecha todo del caballo. Y viven en torno al caballo. Y no paran de moverse. En trismunóvadas que no paran de moverse. No paran de moverse para buscar pastos todo el rato. Se decía que podían hacer como 30 movimientos al año. Una tribu de Mongolia. 30 al año. O sea que estaban todo el rato con la tienda de campaña bajo el brazo, para arriba y para abajo. Porque los caballos tenían que comer. ¿Qué más? A ver. Aquí tenemos el retrato más fiel, se supone, de Gengis Khan. Bueno, Dani, muchas gracias. Licon, gracias por esa pedazo de suscripciones. Que no tengo las alertas puestas por motivos obvios, pero gracias, bellos. ¿En qué año estamos ahora mismo? Estamos a finales del siglo XII, principios del XIII. Finales de... O sea... Pensa que Temujin, que Gengis Khan, muere en 1227, si mal no recuerdo, más o menos. Creo que sí. 1227. O sea que finales del XII, principios del XIII. ¿En qué año estamos más o menos? O sea, 1100 y algo, 1200 y pico. Principios de 1200, ¿vale? Ahí estamos más o menos. La infancia de Temujin es finales del siglo XIII. O sea, Temujin, pensad que Gengis Khan muere con 80 años, ¿eh? Pues 80 años, creo que con 70 y pico años muere Gengis Khan. O sea, dura como un diablo. De hecho, él se decía, que tampoco, claro, obviamente son las fuentes, son las que tenemos y no hay más, que era como un poco más alto que la media de Mongole. O sea, era un tío alto y fuerte. Muchísimo para la época, muchísimo para la época. La media de muerte eran 40 años más o menos, 40 o 50 años. La media de muerte en esta época. Y él vivió 70 y pico. Es verdad que también comería mejor. En fin, tenía una vida que tampoco tenía un campesino de mierda. O sea, de joven sí, o sea, de pequeño él ha pasado putas. Pero luego ya no. Entonces, ¿qué pasa con... Con Temujin? Bueno, aquí... El legado de los mongoles, la caída de Shang... Esto lo veremos más tarde, ¿vale? Lo que quería que vierais es esto, el caballo mongol. Hablando un poco del caballo mongol, quería que vierais esto. El caballo mongol fue uno de los mayores que el mundo había conocido. Esto no podría haberse logrado sin la dureza y resistencia del caballo mongol. El caballo mongol fue el principal medio de transporte del imperio. Tenía que adaptarse a cualquier situación. Desde el calor extremo del desierto Gobi, hasta las severas temperaturas bajo cero de la Europa Oriental. El profesor Delger Borgin... El metro de la época. Luego contaré cómo funcionaba el sistema postal de los mongoles. Están mamadísimos los caballos estos. Sus cascos son perfectos para cruzar cualquier tipo de terreno. Y como se alimentaba de lo que nacía naturalmente en la tierra, el ejército no tenía que llevar forraje adicional en la campaña. Mirad, 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 mirad. También podían viajar largas distancias rápidamente, lo cual era posible gracias a una quinta marcha única. La quinta marcha del caballo mongol. La quinta marcha es un paso suficiente que permite que el caballo mongol viaja a una velocidad constante durante largos periodos de tiempo. Solo inventa los mongoles la quinta marcha, ¿eh? O sea, iba pa, 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 pa. E incluso dormir estando en movimiento. Dormían estando en el caballo. Los mestizos mongoles aún tienen esa capacidad. Pero como cualquier caballo, no podía cargar peso a gran velocidad indefinidamente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Tener varios. Por ello, antes de que el caballo se cansara, el jinete podía cambiarse a uno fresco. Mirad, mirad esto, ¿eh? A ver si sale, creo que salía. ¿Cómo cambiaba de caballo? Mirad, ¿eh? A ver si sale. Mirad, ¿eh? ¡Ale, hop! ¡Hala! Al cambiar de caballo continuamente, el guerrero montado viajaba a amplias distancias más rápido que un ejército convencional. Con su velocidad, adaptabilidad y resistencia, el caballo mongol era el motor que llevó al ejército mongol a la victoria. Literalmente, el caballo... El caballo... es Mongolia. O sea, si no hubiera habido estos caballos, los mongoles no pueden conquistar lo que conquistaron. Es imposible. Dominaron tanto a este tipo de caballo que sin ellos, con cualquier otro tipo de caballo, no hubieran podido conquistar lo que conquistaron. Eran perfectos para su forma de vida, su forma de entender la guerra y su forma de vivir en la estepa. O sea, era... Eran uno con el caballo. ¿Por dónde íbamos? Temujin. Temujin se casa. Temujin empieza a vivir súper happy de la vida. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Os acordáis que os he dicho antes que Yeshugei, el padre de Gengis, raptó a su mujer, a la madre de Gengis Khan, a la madre de Temujin? Yeshugei raptó a su mujer y se casó con ella. Pues la tribu de la madre de Temujin, de Gengis Khan, en venganza, porque en su día habían raptado, o sea, el padre de Gengis había raptado a su madre, raptan a la mujer de Temujin. A verte. O sea, raptan. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace Temujin? Aparte de cagarse en la puta de oros, diciendo, hijos de puta estos, qué listos son. Va a ver a Togrul, que hemos dicho que era el pana de su padre, era muy amigo de su padre, y era uno de los grandes khanes de la región de Mongolia. Y conoce a Yamuka. Yamuka será también su hermano de sangre, aunque luego la cosa acabará regular. Entonces tenemos a los tres best panas, Temujin, Togrul y Yamuka. Y estos tres van a la tribu raptadora en este caso, la que había raptado a la mujer de Temujin. Revientan a esta tribu, encuentran a la mujer y Temujin Happy se la trae. ¿Qué es lo que pasa? Que venía embarazada. Primer problema. La mujer venía embarazada. ¿La habían violado o no? No se sabe. Hay teorías que dicen que sí que era, que sí que estaba embarazada de Temujin. Hay teorías que dicen que no, que fue violada y tuvieron un hijo. Total, tuvieron a un hijo. Este hijo es aceptado. Creo que se llamaba Yoshi. Ahora no recuerdo, no estoy seguro del nombre del hijo, porque este hijo luego es irrelevante. Se sabe que Gengis lo acogió, se sabe que Gengis lo hizo pasar como si fuera suyo, pero no entró en la herencia, digamos, ¿vale? Sospechoso. Y creo que la traducción del nombre del hijo era huésped. Como el huésped. Que Temujin significa el herrero. Porque no son nombres como nosotros, Paco tal. Tienen como significado todos los nombres, ¿vale? Y era el huésped. No pasa nada. Igualmente, él será fiel a su padre Siem, a su padre, a Gengis, no sabe si es su padre o no. Y nunca habrá problema con él, ¿vale? Pero, eso, las mujeres venían embarazadas y no se sabe. Total, empiezan a tener hijos, todos muy felices y empiezan, dice Gengis, pues ahora es el momento de vengar a mi padre. Togrul y Yamuka están de acuerdo porque dicen, vale, es el momento de quitarnos a gente de en medio y empezar a unificar las tribus mongolas y deciden atacar a los tártaros, que son el enemigo ancestral de los mongoles. Atacan a los tártaros y ganan. O sea, arrasan. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí empieza a haber ya mal rollo entre Temujin y Yamuka, que eran super best friends que se conocían desde pequeños. ¿Por qué? Porque Temujin quería ser el gran Khan de todos los clanes de Mongolia, pero Yamuka también. Entonces empieza a haber como fricción entre ellos. ¿Y qué es lo que pasa? que empiezan a haber peleitas entre Temujin y Yamuka y Togrul y Temujin tienen que huir a China, al imperio Jin. Porque empiezan a perder batallas y a pasar las putas y se hacen vasallos del imperio Jin de China. Que luego hablaremos del imperio Jin de China. Yamuka es nombrado Gran Khan en el primer Kurultai que se celebra. El Kurultai es como la gran asamblea de canes donde deciden quién es el Khan de canes, o sea, el emperador. Y nombran a Yamuka Khan de canes. Lo nombran Yamuka Khan, o sea, el Gran Khan. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, Temujin y y Togrul pues no están conformes. Y con la ayuda de los chinos y de todo lo que habían aprendido con los chinos empiezan a atacar a Yamuka. Empiezan a atacar a Yamuka, empiezan a atacar a Yamuka y en un momento dado Temujin también se carga a Togrul. ¿Vale? Al amigo de su padre, a Togrul se lo carga. Entonces se hace Temujin con el poder tanto de su clan como el de su mujer como de otros clanes que se habían unido y con el clan más grande que era el de Togrul. Entonces ya es una amenaza muy grande para Yamuka, para el Gran Khan. Y aquí empieza el terror, el terror de Gengis Khan, ¿vale? Bueno, todavía no es Gengis Khan, el terror de Temujin. Por cada pueblo que pasa o por cada tribu que pasa, si no se rinden, literalmente a todos los varones los mata, a todos, niños y hombres. A todos los pasa por la piedra, no queda nadie. Empieza el terror con torturas del tipo meter a gente en un caldero y hirvirlos vivos, aplastarlos con madera, lo más caro, cortarles la cabeza y pincharles a todos estacas en la cabeza durante un camino gigantesco. Todo lo que os podáis imaginar horroroso, Gengis Khan lo puso en práctica. ¿Por qué? Porque si tú conquistabas así un sitio que había sido muy rebelde, te aseguro que el vecino, si oye que viene Gengis Khan, se rinde antes de pelear, sabiendo lo que se puede venir si pierden. ¿Entendéis? El concepto de terror. Pues el concepto de terror lo pone en práctica el imperio mongol desde la llegada de Gengis a un nivel extremo, o sea, extremo y luego daré datos. O sea, algo extremadamente extremo y exponencialmente exponencial. O sea, es algo muy loco. La cantidad de gente que llega a palmar en esta época porque a Gengis le sale de las pelotas. Total. Sigue la guerra contra Yamuka. Somete, Gengis somete a los a los naimanos que era la tribu después de la de Togrul, la más grande de los mongoles y una vez que somete a los a los naimanos el Kurultai dice Yamuka se acabó se vuelve a reunir como he dicho el Kurultai que es la gran asociación de canes después de que Gengis Khan con todas las tribus se cargue el poder de Yamuka y el Kurultai nombra a Temujin que ya no lo conoceremos nunca más como Temujin lo nombra Gengis Khan que traducido significa el rey del océano ¿vale? el emperador del océano el océano de hierbas entiende que es de las estepas que aquí podemos hacer una un pequeño una pequeña referencia porque en Juego de Tronos si os dais cuenta los Dorrakis también viven en el gran como es el gran mar de hierba o algo así le llaman obviamente los Dorrakis son mongoles ¿vale? son tribus esteparias pues es un poco el rollo que tienen ¿vale? viviendo en titas de campaña siendo nómadas el caballo súper importante igual que para los Dorrakis total que George R. R. Martin claramente se inspira en Gengis Khan y en las tribus mongolas para crear a los Dorrakis claro en vez de Khan Skal obviamente es una referencia total y absoluta a los mongoles pues ya tenemos a Gengis Khan Gengis Khan es nombrado Khan de Canes ¿y qué decide Gengis Khan? lo primero que decide es para empezar crear la primera ley unificada para toda Mongolia para todo el imperio porque antes como os he dicho que alguien va a Nájinsoka como he dicho así es lo que salió cada tribu tenía sus leyes y cada tribu hacía lo que salía de los cojones pero sí que había elementos en común por ejemplo un elemento en común era que estaba bien visto estaba permitido raptar a mujeres de otras tribus para casarse con ellas vale pues Gengis Khan prohíbe esto entre otras muchas cosas unifica la ley y hace que todo esté mucho mejor estructurado que ayuda muchísimo luego crea el servicio de mensajería que lo voy a poner para que veáis el vídeo ah y tengo que hablar de las armas también os hablo del caballo pero no de las armas que ahora lo veremos en la conquista de China y ahora vamos a ver lo que decía antes por ahí que decía Katisa el metro no crean el metro pero crean algo parecido a correos un servicio postal que se llama el YAM y el YAM es esto bebe agüita bébetela tú no tengo sed muchas gracias empa guapo escucha abajo el vídeo el YAM era un sistema postal increíblemente bien organizado introducido por Gengis Khan hace más de 800 años consistía en una red de estaciones de relevo vinculadas por jinetes de gran velocidad estos viajes eran tan rápidos eran conocidos como los mensajeros antes se volvieron a un ritmo que tenían que usar estas llaves para apoyar sus actividades sus espinas y sus órganos internos los mensajeros YAM usaban una faja con campanas para que se les oyera aproximándose desde lejos así se podía preparar un caballo de relevo fresco para que estuviese listo a su llegada con un flujo constante de jinetes se llevaban mensajes oficiales rápidamente a todos los confines del imperio tan solo en China los YAM tenían más de 14.000 puestos de relevo y más de 50.000 caballos en algunas áreas los puestos estaban mucho más cerca también se empleaban corredores rápidos sin embargo fueron los mensajeros a caballo los que hicieron del YAM una veloz red de comunicación y para asegurarse de que funcionase sin problemas los jinetes llevaban un medallón el Paisa los Paisas eran como pasaportes otorgaban a su portador la autoridad para exigir bienes y servicios en estaciones YAM y poblaciones locales los mensajeros YAM eran la fuerza vital que fluía a través del gran imperio mongol crean el primer servicio rápido de correos del mundo esto era rapidísimo podían estar en literalmente 10-12 días podían recorrerse el imperio entero un imperio que luego veréis lo grande que va a ser les he enseñado algo se ha hablado del caballo pero la segunda pieza vital en la conquista mongola es el arco y el tipo de batalla que plantean los mongoles crean el arco compuesto es un arco que se usaba en esta zona el arco compuesto es diferente porque se tensa mucho más fácil y dispara mucho más rápido el arco mongol es literalmente la pieza o el arma de guerra que seguramente revolucione más la edad media en esta zona luego está de cara a los chinos con la pólvora mucho más adelante y los romanos antes con la falange pero bueno es literalmente el arma que revoluciona el concepto de guerra que había en la zona esteparia y luego más adelante es el concepto de guerra y el arma de guerra unido al caballo mongol que revienta la cabeza tanto a chinos como a europeos porque no saben combatir contra eso ya quería enseñaros el arco compuesto los mongoles fueron famosos por sus arqueros y en el corazón de su éxito se encontraba la inteligente ingeniería del arco mongol ya que ya tranquilos el arco mongol formaba parte de una familia de arcos cada cultura lo hacía de diferente forma pero todos estaban fabricados del mismo material todos eran arcos compuestos por varias piezas ensambladas Lucas Novotny es un arquero a caballo de gran categoría y un maestro fabricando arcos compuestos las piezas de madera se unen conjuntas de precisión dándole al arco su forma distintiva es una revolución la siguiente fase para ensamblar los materiales compuestos es laminar el núcleo de madera con tiras de cuerno una herramienta llamada mira de esto que pasada asegura que se aplique una presión uniforme a las superficies pegadas mira de esto que chulo como van apretando para pensar el cuerno resiste la compresión y almacena energía es el músculo del arco luego el fabricante coloca el tendón eran tendones de animal secados que se golpeaban y trituraban para producir unas fibras finas que resistían mucha tensión los paquetes de tendones peinados se humedecen con agua y se empapan en una pasta hecha de vejigas natatorias de pescado el tendón se aplica cuidadosamente capa por capa un texto medieval dice que toda la habilidad depende de la posición del tendón es esencial mantener el tendón recto si las palas no están perfectamente hechas el arco puede torcerse en el combate lo que pensad es una locura el dominio que tenían cabalgando más este arco voy a explicar el tipo de lucha que hacían el tipo de lucha que hacían básicamente era se conoce como la falsa retirada ellos llegaban imaginaos una estepa empieza a sonar el suelo empieza a temblar y aparecen al horizonte 40.000 caballos mongoles a por ti del tirón a por tu pueblo tu pueblo allí y 40.000 caballos a por ti pegando gritos con tambores con los arcos y que hacían llegar pegaban una batida fum el ejército enemigo obviamente salía al paso y cuando el ejército enemigo salía al paso los mongoles se retiraban como si estuvieran cagados se retiraban se iban para atrás al irse hacia atrás el ejército creía que estaban huyendo y les perseguía el ejército enemigo les perseguían y que es lo que hacían en un momento dado como eran tan hábiles a caballo se dividían un trozo se dividía y se daba la vuelta como si estuviera yendo mientras llegaban a un punto a un cuello de botella donde ellos querían ponerlos el ejército enemigo se estampaba contra el cuello de botella los caballeros que estaban huyendo los jinetes mongoles que estaban huyendo se daban la vuelta empezaban a pegar flechazos como putos locos mientras los que parecían que habían huido habían dado la vuelta y los pillaban por detrás y hacían la flanqueada y eso se usa eso lo usaban los romanos y aquí hay algo curioso porque creo que se llama la técnica Flavia Quinta que usaban los romanos se llama Flavia Quinta porque la creó un general que se llama Flavio Quinto o Flavius Quintus o algo así pero no hay constancia de que los mongoles hubieran tenido contacto con los romanos en esa época o al menos no un contacto tan grande como para poder haber copiado esa técnica o para que alguien le hubiera hablado de esa técnica a los mongoles pero usan exactamente la misma las frías son técnicas de caza pues esto lo veremos a lo largo de toda la conquista lo veremos una y otra y otra y otra y otra vez y siempre le funcionaba siempre siempre le funcionaba y hacían totalmente la baiteada baiteaban salían para atrás ya te habían matado a un montón de soldados con las flechas y en un momento dado se daban la vuelta con el caballo a galope empezaban a disparar flechas como locos porque ellos literalmente se podían poner de pie encima del caballo y empezar a pegar flechazos porque les daba igual porque tenían tanto dominio sobre el animal que les daba igual eran realmente acróbatas encima de un caballo y los ejércitos enemigos caían pero como moscas pero como moscas o sea era arrasada tras arrasada la conquista mongola dicho esto Temujin la primera gran conquista él pone sus ojos en China él quiere el imperio yin y quiere en primer lugar conquistar Xiaxia que Xiaxia os voy a enseñar un mapa para que lo veamos claro Xiaxia a ver ¿se ve el ratón? ¿se ve el ratón? es que yo claro yo no lo veo si lo pongo aquí no vale pues China lo tenéis ubicado ¿no? Corea y China lo tenéis ubicado pues en la parte digamos ¿veis que hay como tres As en diagonal? en la parte más roja luego una en la frontera y luego otra abajo que hacen como una diagonal vale pues el imperio chino de Xiaxia está en la A de en medio un poquito abajo ¿vale? hasta la parte de en medio un pelín abajo Gengis Khan decide poner asedio sobre esta zona donde hay un emperador bueno había tres reinos eran los yin donde Gengis había estado viviendo los Xiaxia y los Song en el sur de China total Gengis envía a las tropas allí pero hay un problema que en China no es como las estepas y hay ciudades fortificadas ¿qué problema tienen los mongoles? que no tienen armas de asedio no tienen armas de asedio y eso es un problemón porque no pueden romper murallas literalmente entonces en la capital en la capital de Xiaxia decide Gengis Khan que era muy listo poner en práctica una cosa que sale regular por la ciudad pasa un río ¿vale? y Gengis Khan dice vale vamos a hacer una cosa no tenemos técnicas de asedio pero podemos hacer que esta gente se ahogue dentro de la ciudad o las paseputas vamos a construir una presa en el río y vamos a hacer que la ciudad se inunde ¿qué es lo que pasa? que sí en su cabeza era espectacular pero ¿qué es lo que ocurrió? que cuando hacen la presa llega un punto que se les rompe y en vez de inundarse la ciudad se inunda el campamento de Gengis Khan y mueren un montón de mongoles ahí le sale un poquito al revés la jugada en su cabeza era espectacular pero le sale al revés ¿qué pasa? que había tantos mongoles que de igual llega un punto en que la ciudad está ahogada a nivel económico y el emperador de Xiaxia decide rendirse y hacerse vasallo de los mongoles entonces a partir de ahora el reino de Xiaxia pasará a ser un reino vasallo de los mongoles que luego ya veremos que la cosa se torcerá entonces dice Gengis ¿ahora qué hacemos? atacamos al imperio Jin que es un imperio mucho más potente que el de Xiaxia pero dice ¿y si ponemos la mirada ¿y si ponemos la mirada en el oeste? o sea en la zona de Asia Menor y Europa y empieza la segunda gran conquista que es la conquista del imperio Corasmio Corasmio es lo que sería Persia ¿vale? o sea se llama técnicamente es el imperio Corasmio pero es lo que en su día fue Persia es un imperio musulmán que vivía en la zona de Irán más o menos la zona de Irán toda aquella zona cuaresma del imperio Corasmio el imperio de Persia cuya capital era Samarkanda que igual os suena la ciudad Samarkanda vivían allí de puta madre era un imperio gigante heredero natural del imperio persa pero era un gigante un poco con pies de barro ¿vale? no era un imperio que estuviese muy bien optimizado a nivel de organización ¿qué pasa? que Gengis en principio no quería atacar este imperio no tenía claro no lo veía como algo prioritario él quería ir sobre todo a la zona de Europa pero claro hay una cosa que ocurre que encabrona Gengis o le da la excusa perfecta a Gengis para poder atacar este imperio ¿qué es lo que pasa? que Mohammed II que era el emperador de allí ataca una caravana de comerciantes mongoles los mata a todos Gengis Khan dice ¿qué cojones pasa? que hace este gilipollas voy a enviar a unos embajadores a Samarkand ¿para qué? den explicaciones de por qué cojones han matado a mis mercaderes envía a los embajadores y Mohammed en una de las mayores venidas arriba de la historia se carga a los embajadores literalmente cagó o sea bueno o este hombre no tenía correos o no se enteraba de qué pasaba a su alrededor o o era imbécil literalmente imbécil se carga a los embajadores entonces hace Gengis 300.000 jinetes a por el imperio Corasmio se calcula que entre 200.000 y 300.000 jinetes fueron a la guerra empieza la guerra contra el imperio Corasmio y mientras tanto luego os contaré lo que estaba haciendo Subotai que es el mayor general de Gengis Khan mientras Gengis invadía el imperio Corasmio que eso os lo contaré ahora Gengis Khan llega al imperio Corasmio primera ciudad que pilla hace montañas de calaveras con todos los varones montañas de calaveras pero montañas muy grandes se calcula que en la primera ciudad más o menos mató a 50.000 ejecutó aparte de la gente que había muerto peleando ejecutó a 50.000 personas y también a todos los animales que habitaban la zona solo quedaron las niñas y las mujeres haciendo montañas de calaveras con todo segunda ciudad a todos los varones y a todos los niños los empala a todos los supervivientes a todos no queda nadie Mohamed II huye de la ciudad como un cagón y se queda su hijo a defenderla Mohamed se va se pida huye entonces ¿qué pasa? que llega la horda mongola llega a Samarkand que es la capital la rasa literalmente la rasa no hay resistencia prácticamente la rasa arrasan Samarkand ejecutan a todos los hombres y a todos los niños de Samarkand imaginad el cambio o lo que adoraban a Gengis Khan pensad que todavía Gengis Khan aquí era joven cuando tenía 40 y algo 50 años tendría ya cuando conquistan Samarkand era joven aún y muchos de esos jinetes que iban con él eran amigos suyos o eran gente que lo habían conocido desde pequeño desde joven imaginad está literalmente comiendo ratas en la estepa a comer en Samarkand en platos de oro en vajillas de plata ciudades rebreras de oro ciudades rebreras de fuentes imaginad cómo cambió la vida la vida del pueblo mongol la conquista de Gengis Khan o sea una cosa muy bestia ¿vale? el imperio coralmio cae sin mucha resistencia ¿vale? o sea van rasando ciudad tras ciudad por otros pueblos y llegamos a la otra parte que yo decía que mientras Gengis Khan estaba invadiendo el imperio coralmio su botai su mejor general uno de sus cuatro perros tenía cuatro generales llamaban los cuatro perros de Gengis pues su botai que fue el más importante se había ido al norte 1215 la batalla de Zondú ay perdón esta no es Río Calca Zondú es luego Río Calca 1223 el río Calca su botai contra los príncipes de la Rus contra los príncipes de la zona pues eso humanos toda aquella zona bueno los humanos fueron más tarde pero bueno más o menos aquella zona la zona de la Rus los príncipes nunca habían visto un ejército así en la vida jamás habían visto a un ejército así ¿qué es lo que ocurre? que canela trampa de su botai desde las amplias planicies de la estepa mongola un ejército con más de 100.000 hombres acabó con la resistencia reclamando territorios que abarcaban continentes su líder Gengis Khan proclamó que la ambición de su vida era unir al mundo igual no sé este vídeo y me he calentado ahora no estoy seguro yo creo que sí después de conquistar el este los mongoles dirigieron su atención sí 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 que es al oeste donde se enfrentarían cara a cara con algunos de los mejores ejércitos de la Europa medieval se toparían los legendarios guerreros de Gengis Khan con la urma de su zapato mira dónde quedamos un recurso sin explotar Gengis Khan envió a sus generales de confianza Jebe y Subotai a atacar Europa Jebe y Subotai con un ejército de 20.000 tomaron la zona occidental por sorpresa asaltando ciudades y destruyendo ejércitos antes de dos años tenían los prósperos territorios russ a la vista pero en su camino había un ejército de la russ de más de 40.000 hombres superados eran el doble los rusos eran el doble que ellos caballería principalmente Oris y persiguieron a sus enemigos en retirada durante ocho días los rápidos mongoles se mantuvieron fuera del alcance después Jebe y Subotai tendieron su trampa atrajeron a los rus a través del río Calca pollo de botella y se volvieron para luchar los rus habían caído en una de las tácticas más efectivas de los mongoles la retirada fingida el escenario estaba listo para que el ejército mongol se midiera contra lo mejor de Europa el río Calca spoiler ganaron y todos los príncipes de rus cayeron menos el príncipe de Kiev que pudo volver a duras penas pero ya veremos más adelante que no le duró mucho la alegría os he hablado de la caballería ligera que la caballería que iba con arco principalmente pero hay otra pieza principal que le sirvió mucho a los mongoles para poder conquistar sobre todo las zonas de Europa las zonas donde los caballeros estaban más fortificados a nivel armadura y los caballos también que es la caballería pesada y un vídeo aquí para que veáis cómo funcionaba la caballería pesada la caballería pesada fue una parte importante del ejército mongol ¿veis los flecos negros que lleva la lanza? eso es el estandarte de Gengis Khan eran bueno eran mechones de pelo de caballo negro pero no sé si eran ocho o nueve mechones de caballo estos no eran como los arqueros estos iban bien pertrechados los laceros pesados iban con hierro no 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 Vivo en el 1227. Entonces era el mal. Estaba amadísimo este hombre. Con la punta para golpear y perforar a un enemigo. Se empleaba con gran precisión. Los golpes con la punta eran efectivos, mas la lanza mongola tenía una característica adicional. Cuidado. Es que eran muy listos. Costaba bastante trabajo bajar a un hombre de su caballo. Aunque al hacerlo, se le eliminaba de la pelea con el mismo éxito que con un ataque frontal. En hand-to-hand combate, los mongolos usaban el espalda para romper su camino a la victoria. Pero también tuvieron este, el gran mazo, que se usaban con dos manos. ¡Garrotazo! ¡Garrotazo! El ejército mongol era célebre por su capacidad de moverse rápidamente y atacar por sorpresa. Pero su caballería pesada era una fuerza de choque brutal que podía abrumar y aplastar al enemigo brutalmente. ¿Tenían estribos? Sí, tenían estribos. Por eso podían hacerlo, porque tenían estribos. Si no tenían estribos, no podían hacerlo, obviamente. Tenían estribos, sí, sí. Río Calca. Voy a poner otra vez el mapa de la conquista. La parte roja es la que conquista Gengis Hub, ¿vale? Mirad hasta dónde llega. La parte roja del río Calca está más o menos en la zona de arriba a la izquierda de la parte roja oscura, ¿vale? Donde pone Alami ahí en medio, arriba. Ahí está el río Calca. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ha ocurrido un hecho bastante singular mientras estaba Gengis Khan avasallando al Imperio Corasmio y su botai y Jebe matando a príncipes de la Rus. Es que, ¿os acordáis del Imperio Shia-Shia que eran vasallos de Gengis? Pues les promete el Imperio Shia-Shia a Gengis que cuando vayan hacia el oeste les enviarán tropas. ¿Qué es lo que ocurre? Que Shia-Shia no envía tropas y se revela contra Gengis. Y dice Gengis ¿Me puedes repetir eso, por favor? Le repite eso y dice bueno, pues igual te vas a quedar sin Shia-Shia. X-Khan vuelve a Shia-Shia pero ahora ya no vuelve de buen rollo. Ya no vuelve de buen rollo. Llega a Shia-Shia y la extermina. La extermina. Literalmente la extermina. Y ya de paso dice pues ya que me he puesto con Shia-Shia voy a a ocupar el Imperio Jin que es el Imperio del Norte de China. Que son los de la Manchuria los Manchures se llaman. Dice, bueno pues empieza que esto es más o menos a la par obviamente pasaron la Gran Muralla en su día que eso es algo más anecdótico que consiguió pasar la Gran Muralla Ah, que no le he contado esto, hostia que esto es antes de esto cuando invaden Shia-Shia luego al atacar al Imperio Jin también invaden Pekín y arrasan con Pekín ¿vale? Arrasan con Pekín y bueno luego ya veremos qué pasa también en otro capítulo qué pasa con los supervivientes de toda esta gente que se van al sur a la Dinastía Song ¿qué es lo que ocurre aquí? que como no envían nada eso Genji Khan invades a Shia destroza a Shia destroza al Imperio Jin destroza Pekín destroza todo lo que pilla ¿vale? pero hay una cosa que ocurre y que nadie se esperaba y es que Genji Khan con 70 y pico años se cae el caballo y se mata en 1227 Genji Khan después de haber invadido China y haber arrasado con China y el Imperio Jin se cae del caballo y se mata y no puede acabar de cumplir su gran sueño que era conquistar toda China le quedaba por conquistar el Imperio Song que ya veremos qué pasará ¿qué es lo que pasa? que no sé si seguir por aquí porque es bastante largo lo que viene ¿vale? pero sí quizás aquí sí que pueda hablaros de su primer gran heredero que es Ogedei Khan que es el heredero Ogedei Khan que acaba con con Kiev o sea conquista Kiev llega hasta Palestina y hace lo que veréis aquí ahora toda esta parte que veis en el mapa toda la parte de la izquierda Ogedei es su hijo se elige por el Kurultai igual pero a partir de Genji sí que es verdad que es costumbre que la familia de Genji tenga preferencia ¿vale? igualmente Ogedei era un gran había demostrado ya que era un gran general gravedad en el final también 560 sí sí yo me gustaría hablaros también aparte de Ogedei o dejar Ogedei para otro día porque ahora viene Ogedei y luego viene Kublai me gustaría hablaros un poco de cómo organizaron el imperio Genji Khan era muy listo ¿vale? Genji Khan todo el imperio que consigue unificar no lo consigue unificar simplemente conquistando y ya está luego una vez después de la conquista o tú organizas bien el tema o se te va a la carreta en dos días ¿os acordáis que antes he dicho que él crea el correo postal bueno el correo postal rápido con los caballos con el Yam vuelve a recuperar la ruta de la seda y la hace segura entonces muchísimo comercio pasa por el imperio mongol lo que deja muchísimo dinero y muchísimo trabajo en Mongolia y hace una cosa de bastante pillo que es cada vez que conquistaba un territorio y estaba allí un tiempo y conocía a la gente de la zona siempre casi siempre se llevaba a alguien para que fuera su círculo de confianza en el círculo de confianza de Genji Khan no había nadie de su tribu mongola es decir nadie de su familia directa ni nadie Alberto muchas gracias ni nadie que pudiera digamos discutirle o joderle y diréis ¿y esto por qué lo hacía? vale Genji Khan había aprendido mucho del taoísmo y del confucionismo y de haber leído mucho el imperio chino y de haber leído incluso cosas del imperio romano porque una vez que conquista zona encuentra documentos y la gente o sea encuentra sitio donde hay mucha historia y tiene un monje del imperio yin que va con él siempre que es como su monje es su guía espiritual y también su escriba en parte que le dice ten en cuenta que el imperio romano y en tanto el imperio romano como en en las dinastías chinas casi siempre que ha habido movidas ha sido porque el hijo se ha cacado al padre o los hermanos se han matado entre ellos o sea que intenta tener a tu familia lo más alejada posible de puestos de gobierno ¿vale? y luego pues tú ves uno de Samarkand de encargado de la moneda a otro de sí a sí encargado de la asesoría espiritual a otro de total que él se rodea de gente de todos los lados menos de su propia gente porque saben que pueden joderle y eso realmente lo hace bien porque al final joder solo hay que ver las cosas del imperio romano y ver las cosas de de lo que pasaba en las dinastías chinas que literalmente estaban todo el día matándose entre padres, hijos, hermanos tíos, sobrinos entonces la familia cuanto más lejos mejor así los quiero mucho pero ninguno nadie va a tocar un puesto de poder jamás o iba a estar cerca mía no creía en el nepotismo era buen man exacto no creía mucho en el nepotismo luego otra cosa que hace bien es que no impone la religión entre comillas y digo entre comillas porque bueno él no es tonto él sabe que puede haber mucha movida si él va imponiendo la religión mongola al resto de tribus entonces lo que hace es vale vamos a permitiros vuestras religiones pero solo porque Tengri el gran cielo lo permite o sea se inventa que Tengri permite esto para evitarse movidas entonces al final es un imperio muy estable es un imperio en plena expansión con un comercio brutal y que realmente la gente que vivía ahí dentro y hasta que no llegan los bisnietos de Tengri no se va a destruir la cosa realmente es un imperio bastante estable dura doscientos y pico años solo pero es un imperio bastante estable a nivel económico lo que pasa es que siempre querían más y más y más como supongo que todos los grandes imperios de la historia en China se calcula que Gengis Khan pasó por la piedra a un millón de personas solo en ejecuciones solo en ejecuciones un millón de personas de todas las formas que os podéis imaginar ¿vale? tirándoles plata y oro ardiendo en plan cuando muere Viserys en Juego de Tronos que le tiran la plata esa por encima pues lo mismo es en plan lo mismo en fin cosas del estilo todo bastante divertido en general ¿qué más os quería explicar yo de esto? ah luego son los primeros o el primer que al imperio que pone en uso el billete como tal el papel moneda que hasta ahora no se había usado pero como es tan grande el imperio es que no pueden tener moneda para todos lados y deciden ahorrar en plata para otras cosas y crear el papel moneda que hasta ahora no se había usado y se usa en la época de Gengis de los primeros billetes de 500 los crean los mongoles diría que uno de los personajes más gente de la historia sí lo es sí sí lo es lo es lo es o sea lo es su táctica era el terror su táctica era causar terror por donde pasaba pero luego era dorado ¿qué más os puedo enseñar por aquí? ah mira la batalla de Pekín que antes habló de la batalla de Pekín Gengis Khan penetró con éxito la gran muralla china guió a sus fuerzas hasta el mayor premio del este la capital de Yondú uy mapa asedió la ciudad sabiendo que sus habitantes no resistirían para siempre Zondú es Pekín ¿vale? es lo mismo Yondú Gengis luchaba activamente a veces a veces no mucho pero a veces ¿qué es lo que ocurre? muere Gengis luego de haber conquistado prácticamente toda China se queda sin su sueño que es acabar con toda China y unirla en su dinastía el 1 de junio de 1215 la ciudad de Yodú conocida hoy como Pekín cayó ante los mongoles saquearon la ciudad y enviaron caravanas cargadas de tesoros a casa esta victoria sobre la dinastía Qin sería uno de los mayores triunfos de Gengis Khan después de su muerte en 1227 sus descendientes continuaron las conquistas y su nieto Batu Khan tenía sus ojos en el oeste los ataques de la década de 1220 mostraron que las tierras Rus tenían riquezas que explotar grigo las batallas habían devastado la élite de los Rus debilitando sus defensas así que Batu Khan organizó una enorme fuerza invasora decidido a convertir las tierras Rus en vasallas del imperio mongol su bota y seguía vivo eh los mongoles capturaron un territorio tras otro para 1240 tenían la vista puesta en la gran ciudad de Kiev Kiev era una joya entre los principados Rus un centro de educación poder y riqueza el primo de Batu Monk tomó el mando de la fuerza de avanzada listo para atacar aquí el Gran Khan era Ogedei Batu era Khan pero no era Gran Khan recordad diferenciar Khan de Gran Khan a destruirla Monk envió a sus mensajeros a la ciudad para exigir su rendición pero el comandante de Kiev se negó y mató a los emisarios mongoles siempre la misma historia eh Monk no toleraría tal afrenta su ejército fue a las murallas de la ciudad listo para atacar no mostrarían piedad alguna a Kiev aquí tampoco habían llegado las cartas se ve aquí tenían armas de asedio sí quería hablar de eso y os voy a enseñar ahora una cosa que copiaron de los chinos las armas de asedio cuando ellos invaden el imperio chino tanto el de Xia Xia como el de Jin los ingenieros chinos empiezan a trabajar para los mongoles y les enseñan todas las estrategias de asedio que tenían los chinos entonces el imperio mongol se hace con armas de asedio y entonces Europa caga que flipas porque ahora aparte de caballos y de ser un hijo de la gran puta los príncipes de Europa del Este no pueden refugiarse en sus castillos porque ahora sí que tienen armas de asedio y voy a enseñar ahora una que hay por voy a enseñar a ver si la encuentro esta los mongoles usaron todo tipo de máquinas ingeniosas desde trebuchets hasta ballestas gigantes ¿sabéis lo que es un trebuchet? estos maestros de la guerra de asedio tú sí cabrón que jugabas hecha en el tais usaron ingenieros militares chinos para construir sus aparatos en esta copia de un manual chino del siglo XI Justin Ma descubrió un arma inusual el trebuchet es una catapulta de largo alcance es una catapulta gigantesca que va con poleas y tiran como es como una bolsa con una piedra gigante y la impulsan con una polea gigante y sale disparada en plan como un brazo buscad trebuchet en Google y veréis lo que es entonces lanza pedrolos a tropocientos metros a una fuerza brutal sin embargo el arco trasero está orientado hacia atrás y el centro del anillo en Minas Tirith lo que lanzan lo que lanzan los de Minas Tirith para defenderse una sola cuerda que pasaba por dos poleas este sistema de poleas permite que los tres arcos envíen un proyectil en la misma dirección ah sí en la de los normandos ahora lo pongo es verdad es verdad chido ahora lo enseño ahora lo enseño en la de los normandos es verdad un mecanismo de cuerda llamado molinete coloca la cuerda en su lugar pues todas estas cosas las aprendiendo de los chinos una parte crucial del diseño es el arco hacia atrás esta característica única le proporciona a la máquina una gran tensión haciéndola capaz de disparar dardos enormes vais a ver que viajes pega esto el proyectil golpea con una fuerza impresionante al atravesar tres tablas en su primer intento se decide aumentar la dificultad del desafío nuestra persona imaginada o sea mantequilla pura roble roble pues imagina caballos más esto gracias a los conocimientos y habilidades de los pueblos conquistados los mongoles lograron ganar guerras y controlar vastos territorios fue clave en la creación de uno de los imperios más grandes del mundo el trebuchito está aquí creo el trebuchet el trebuchet de contrapeso era el rey de todas las máquinas de asedio una catapulta capaz de derribar muros de castillos desde grandes distancias en el castillo de warwick Inglaterra construyeron una réplica uno de los más grandes del mundo aunque su origen data del siglo séptimo en china en el siglo trece los trebuchets se convirtieron en armas potentes y devastadoras tiene varias características clave un brazo giratorio con un peso en un extremo y una onda para sostener el proyectil en el otro extremo para cebarla se levanta el peso de seis toneladas con grúas de rueda seis toneladas esto se hizo colocando el eje cerca del contrapeso y lanzando el proyectil desde una onda al soltarla la onda gira aumentando drásticamente la velocidad de lanzamiento y te pega un viaje que te revienta el culo como las armas de fuego modernas ahora explico ahora explico ven paz hay otra cosa que había enseñado que se me ha olvidado todos deben tener el mismo peso y forma para lograrlo los albañiles usaban un medidor los trebuchets también se usaron para arrojar brea caliente colmenas de abejas e incluso cadáveres lo que fuera necesario para causarle angustia al enemigo la combinación letal de potencia y precisión del trebuchet fue lo que la combinación es que esto es el siglo 13 en el arma de asedio medieval definitiva esto es el siglo 13 vale lo que hablaba en paura ya podéis empezar a preguntar lo que queráis quedan 10 minutitos ya podéis preguntar lo que queráis yo voy contestando si me voy acordando ah quería contaros una anécdota antes de hablar de las catapultas y de los cadáveres es que Temujin cuando era niño no era el heredero principal de su padre vale Temujin mató a su hermano mayor cuando tenía bueno no sé si entre 12 entre 12 años 14 años más o menos mató a su hermano mayor como Juan Carlos de Borobón pero en Mongolia en el siglo XIII bueno en el siglo XII lo mató de un flechazo en el pecho ¿por qué? porque él acusaba a su hermano de haber robado bueno él sabía que su hermano estaba por encima de él y bueno hemos hablado un poco antes del tema del imperio romano de que los padres los hermanos se mataban entre ellos pues Temujin ya sabía lo que era esto también un poco entonces ya controlaba el tema él sabía que tenía que tener la familia muy cerca una vez que tuviera el poder porque podían pasar estas cosas pues mató a su hermano de un flechazo en el pecho acusándole de que había robado entonces robar estaba muy mal visto en el imperio mongol bueno en la tribu mongol en general y podía ser motivo de que alguien matase a otro alguien en este caso su hermano casualmente el heredero de su padre en fin bueno luego los mongoles son el primer pueblo que usa la guerra la guerra bacteriológica en la historia esto es más adelante ¿vale? en la época de Tamerlán peleando contra los húngaros y contra los pueblos de Europa del Este el imperio mongol ya había traído la peste ya había peste en Europa ¿vale? ¿qué es lo que pasa? que la había traído por la conquista entre otras cosas por la conquista y lo que hacían los mongoles sabiendo que existía esta enfermedad y que esta enfermedad se propagaba incluso cuando la persona que encontró la enfermedad había muerto había sedios de ciudades ahora no recuerdo el nombre de la ciudad exactamente donde en catapultas lanzaban cadáveres con la peste dentro de las ciudades entonces bueno sabían lo que hacían son los primeros en usar la guerra bacteriológica los mongoles eran un pueblo totalmente adaptativo pensad que ellos vivían al límite en la estepa vivían con nada es que eran literalmente eran perros viejos eran carne de perro esta gente ¿cómo consiguen hacer el segundo imperio más grande de la historia? pues porque eran gente muy dura eran gente tanto hombres como mujeres como niños eran gente absolutamente dura igual que sus caballos y ya os preguntaréis realmente es el imperio conectado más grande de la historia el de tierra más grande de la historia conectado pero es el segundo de la historia y ahora os preguntaréis ¿cuál es el imperio más grande de la historia? ¿o qué ha sido el imperio más grande de la historia? a ver quién lo acierta el que lo sepa claramente que no lo diga ¿eh? el británico el británico la commonwealth el imperio más grande de la historia España creo que es el cuarto tercero o el cuarto creo que no sé Rusia o España estaban ahí en el tercer puesto no, no fue españita lo siento lo siento nostálgico no fue españita hay como tres países que no me han tocado nunca literalmente ¿hubo un claro momento que frenase a los mongoles? sí se llama sucesión después de Kublai Khan cuando muere Ogedei que es el hijo de Gengis el imperio se divide hay un gran Khan obviamente que es Kublai en este caso pero el imperio se divide se divide en cuatro y después de dividirse en cuatro después de la muerte de Kublai Khan que es el último gran Khan la situación se vuelve un poco insostenible no hay un gran Khan después de Kublai luego al cabo de 200 años sí que aparece Tamerlan que él dice que es heredero es heredero de Gengis Khan por línea directa pero fue un poco invent para volver a unificar a las tribus de este Parias pero fue un poco invent de Tamerlan hablaremos un día Tamerlan mola mucho su campaña militar pero es un imperio que el imperio mongol dura 200 años más o menos no es un imperio grande en el tiempo comparado por ejemplo el romano el bizantino y tantos otros imperios que ha habido el sacro imperio romano germánico no dura demasiado el imperio español pero es un imperio que cambia totalmente el concepto de la guerra y el concepto de la vida tanto en Asia China como en el este de Europa hacen que la concepción de una época cambie totalmente 22 países por tocar los británicos y bueno así ya para acabar la masterclass espero que se haya entendido hablar un poco del legado de los mongoles aunque otro día hablaremos de Ogedei en profundidad y de Kublai de la conquista china a ver por aquí que tenemos yo creo que tras una impresionante victoria sobre el rey húngaro en la batalla de Moji los mongoles no soy historiador soy historiador por suerte y de gracia es mi superpoder y mi maldición a la vez pero un año después el gran Khan Ogedei murió Ogedei también muere claro no es inmortal la gente no es inmortal se retiraron de Europa y regresaron a casa en los 20 años siguientes dos grandes canes más ascendieron al trono su conquista siguió ampliando el imperio en el este y en 1260 el nieto de Gengis se convirtió en el siguiente gran Khan su nombre era Kublai Khan la serie Marco Polo de Netflix es la historia de Kublai Kenji según los escritos estaba mamado era alto y fuerte es Shandu recordada hoy día como Shandu fue la gran capital al norte mirad lo que queda de Shandu desde aquí el Khan miraba con envidia la riqueza de la dinastía Song al sur de China quería tomarla y convertirse en emperador de toda China buena ponencia muchas gracias la dinastía Song había reinado sobre el sur de China durante más de 300 años y el país era próspero y estaba bien gobernado ahora hablo de eso Rock Kublai Khan sabía que la clave de la victoria era capturar una ciudad estratégica ubicada al sur de Shandu la conquista del imperio Song Shang Yang Shang Yang Shandu Wing Shang Xin Shang Yang era la puerta al sur y el corazón del poder de la dinastía Song pues controlaba el río Han una ruta de acceso crítica a ciudades a lo largo de Yangtze estamos hablando de la época de Kublai Khan del nieto de Gengis el último gran Khan tocó Japón buena pregunta para convertirse en emperador de China la horda mongola debía tomar la ciudad a toda costa es una pregunta antes por arriba que ahora no me acuerdo cuál es porque me quedo con la de Japón ah sí lo de la descendencia que ha dicho que ha dicho Rossi hay pueblos en hay pueblos o sea pensad que el imperio mongol se calcula que en China creo que aproximadamente vivían o sea que en el imperio mongol vivía más o menos en la época de máximo esplendor un tercio de la población mundial solo en el imperio mongol un tercio de la población mundial vivía en el imperio mongol y a lo que tú dices Rocinante bueno hay estudios de todo tipo pero sí hay zonas donde parece ser que genéticamente en Kiev incluso una de cada diez personas tiene genes mongoles es bastante hardcore o sea en toda esa zona en toda la zona conquistada hay genes mongol porque eran muchísimos ¿cuántos follaban el man? el man no todo el mundo hay los mans luego Japón Japón es bastante curioso el tema porque hay dos intentos de conquista de Japón los dos llevados a cabo por Kublai Khan que es el que crea las grandes flotas desde China lo sé lo sé María ya acabo con Japón ¿qué pasa con Japón? que hay dos intentos de conquista los dos intentos de conquista salen mal ¿por qué? porque en los dos intentos de conquista hay dos tormentazos del carajo bendito y los dos tormentazos son de las dos putas flotas ¿vale? si los mongoles llegan a desembarcar en Japón Japón hubiese caído 100% 100% si los mongoles hubiesen desembarcado en Japón Japón cae Japón no estaba preparada para resistir ataques mongoles imposible o sea el RNG más bueno de la historia después de la conquista de América las dos tormentas que cayeron justamente cuando Kublai intentó invadir las islas dos veces no una dos veces las dos veces que intentó invadir las islas las dos veces se le hundió la flota en una tormenta Europa Occidental si hubieran puesto salidos la liaban también no está tan claro eso eh Oeris no está tan claro eso con Europa hubiera sido mucho más difícil pero Japón no estaba preparado para una embestida de Mongolia claro con un predictor mentas con la tecnología claro sí sí no estaba o sea es verdad que Europa en esta época estaba bastante en la mierda pero ya había brotes verdes en plan el Sacro Imperio Romano Germánico empezaba ya a estar a tope otra vez los condados italianos empezaban a estar fuertes los ducados italianos perdón no hubiese sido tan fácil Francia estaba resurgiendo no hubiese sido tan fácil al principio si hubieran atacado al principio quizás sí y ni eso porque había mucha ciudad fortificada o sea hubiera sido bastante más difícil ahora igualmente vuelvo a repetir llegaron hasta Moscú llegaron hasta Palestina llegaron a la India hay incursiones de Kublai Khan a Malasia a Malasia con barcos conquistaron un trozo de la India en Vietnam se hizo vasalla de ellos pelearon contra los gemeres hostia es que el sueño de Gengis Khan era dominar el mundo en un solo impedio como supongo que todos los emperadores de la historia pero lo de Gengis fue brutal porque recordad que eran literalmente tribus nómadas tribus nómadas que vivían de los caballos y con esto acabamos el ejército mongol aplastó las defensas de Shang Yang y capturó la ciudad cae el imperio Song después de la toma de Shang Yang entonces Kublai Khan persiguió al resto de la dinastía Song por todo el sur de China en 1279 en la batalla de Yamen los mongoles destruyeron a los últimos defensores Song Kublai Khan ahora gobernaba sobre toda China y así fundó la dinastía Yuan su corte real en Shandú aceptó a eruditos comerciantes y líderes religiosos los mongoles demostraron civismo y tolerancia religiosa pero 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 también brutalidad y violencia ejemplo de las contradicciones dentro del imperio mongol desde que Genghis Khan unificó por primera vez las tribus mongolas habían hecho grandes avances en tecnología y comercio y crearon conexiones indelebles entre oriente y occidente la reabrieron casi 100 millones de personas vivían bajo el dominio mongol una cuarta parte de la población mundial que era un tercio el imperio mongol duró menos de 200 años antes de fragmentarse en territorios más pequeños pero su leyenda continúa hasta el día de hoy mirad mirad es que es una barbaridad la misión de Genghis Khan era unir el mundo en un único imperio pero siempre volvía a la estepa mongola donde los pastizales infinitos yacían bajo el cielo eterno y desde donde creó uno de los imperios más grandes que el mundo haya conocido ya para finalizar Genghis Khan cuando muere se lo llevan a la estepa otra vez a mongolia no se sabe dónde está enterrado sí que hay una leyenda que dicen que está cerca de un monte que no recuerdo el nombre ahora mismo es un nombre así bastante extraño típico nombre así de mongolia muy extraño supongo que lo entierran en esa zona a los que lo entierran los matan que eran esclavos y a los soldados que acompañan a los esclavos también los matan y se dice que por encima de la tumba de Genghis Khan pasaron casi un millón de jinetes para pisar la tierra y que no se supiera nunca dónde estaba enterrado y de hecho no se sabía dónde está enterrado Genghis Khan y hasta aquí la historia del imperio mongol quería hacerlo en dos partes pero yo creo que queda bastante fino cerrado así y ya está esto es el imperio mongol espero que les haya gustado haré encuesta para ver de qué hablamos la próxima vez y hasta aquí la historia del segundo imperio más grande de la historia o del imperio de tierra más grande de la historia y nos vamos ahí gente con la vane que ya habrá empezado vamos a hacer una pedazo de raid denle follow por favor que estamos aquí de proyecto estamos de proyecto nuevo y nos hace falta apoyo moral social y anal pues si le ha gustado a gente haremos mal vale yo esta semana el viernes no estaré pero la semana que viene pongo una encuesta o este fin de semana pongo una encuesta y me van votando y a ver de qué hablamos en la siguiente clase que a mí me gusta mucho hacer esto porque literalmente es lo único donde puedo usar mi carrera porque en fin es lo que hay es lo que tiene ser historiador en este país nos vamos con la vane gente muchas gracias a todos por las palabras que he leído mucho hay ugu para todo gracias por las subs que no tengo las alertas puestas hoy porque cuando estoy así me distraen mucho gracias por las subs que ha habido agradecer un montón en el apoyo de verdad en estos tiempos que corren y lo dicho nos vemos en la próxima cuídense y lavense y denle followers de Construyendo y lavaos otakus culeaos un besito en el cuello adiós 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 gracias por los beats iba a decir a Eris a Ventis no Gracias por ver el video.